Un viaje al presente, abre bando del pasado, presentación del disco, concierto, aire a danzón, con el sonido clásico de los instrumentos solistas, con la participación de la banda sinfónica y el ballet internacional del Estado de Veracruz, este miércoles 16 de mayo a las 18.30 horas, en la Sala Emilio Carvallido del Teatro del Estado en Jalapa, Veracruz. La entrada es libre, transmisión en vivo a través de la señal de TV+. No faltes.